Como las mariposas monarcas son venenosas cuando son ingeridas, algunas especies de mariposas, como la viseroy, mimetizan el aspecto de estas, para que los depredadores eviten comérselas, confundiéndolas con una mariposa monarca que sí es venenosa. Este tipo de mimetismo se le conoce como mimetismo bateciano, en donde una especie inofensiva se confunde con una especie que sí posee un mecanismo de defensa peligroso.